Hola y bienvenidos. Continuaremos con el curso de programación orientada a objetos sobre el estándar IEC 61.131-3 para PLCs y en el último vídeo vimos puntero y referencia. No sé qué me pasó, que justo antes del final se me cortó. Bueno, continuaremos viendo el resumen y conclusiones. Resumen y conclusiones. La memoria contiene miles y hasta millones de celdas o bytes en los que se ubica el código del programa y todos los datos variables. Cada celda tiene su número, al que se llama dirección de memoria y que suele expresar en hexadecimal, como ejemplo. Un puntero es una variable que en lugar de contener un valor contiene una dirección de memoria en la que vive la variable a la que realmente queremos acceder. Al igual que cualquier otra variable, hay que declarar los punteros para que el compilador pueda ubicarlos en la memoria. Recordemos que un puntero es una variable, pero que su contenido es una dirección de memoria. Para cada tipo de variable se precisa el correspondiente tipo de puntero. No se puede acceder a una variable entera con un puntero pensado para acceder a una estructura de datos. Nada tiene que ver el acceso indirecto a un array mediante una variable de índice, con un puntero. En este caso el acceso está limitado al propio array. Con el puntero se puede acceder a cualquier dirección de memoria. Con puntero se puede acceder a tipos de datos. En una simple línea de código se puede copiar una estructura entera de varios kilobytes de datos, lo que resulta mucho más rápido. Una referencia se parece mucho a un puntero. Para simplificar podríamos decir que es un alias de un objeto y que es algo menos crítico que los punteros. Su principal utilidad es la de pasar gran cantidad de parámetros a funciones, de forma muy simple y rápida. El pase de parámetros a una función se puede realizar de diversas formas. Por valores, por punteros o por referencia. El programador deberá elegir el más adecuado para cada aplicación. Cuando se trata de grandes cantidades de datos, el pase de parámetros por referencia o por punteros serán los más adecuados. Y por último, los links que hago referencia para crear esta documentación y los ejemplos que han sido uno de Pera Garriga. Si queréis lo abrimos. También hago referencia a un link de un vídeo de YouTube y la ayuda de Codesys, de punteros. La cual podéis mirar y dos vídeos más de ATU and U de Codesys, dos vídeos de YouTube. Bien, con esto acabaríamos de ver el puntero y la referencia. Pasaríamos a ver qué es lo que se trataría el tema de hoy. Sería la abstracción, la palabra clave abstracto. Palabra clave abstracto, concepto de abstracto. La palabra clave abstracto está disponible para bloques de funciones, métodos y propiedades. Permite la implementación de un proyecto PLC con niveles de abstracción. La abstracción es un concepto clave de la programación orientada a objetos. Los diferentes niveles de abstracción contienen aspectos de implementación generales o específicos. Disponibilidad de abstracto, ya está disponible en Codesys, pero con el lanzamiento de TwinCAD, la versión 4.24, ahora también está disponible en TwinCAD. La palabra clave abstracto, disponible en TwinCAD 3.1, la build, la 4.24. Aplicación de la abstracción. Es útil implementar funciones básicas o puntos en común de diferentes clases en una clase básica abstracta. Se implementan aspectos específicos en subclases no abstractas. El principio es similar al uso de una interfaz. Las interfaces corresponden a clases puramente abstractas, que contienen solo métodos y propiedades abstractas. Una clase abstracta también puede contener métodos y propiedades no abstractos. La abstracción y el uso de la palabra clave abstract es una práctica común en OOP. Y muchos lenguajes de nivel superior, como por ejemplo C Sharp, lo admiten. A menudo se considera como el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. ¿Por qué necesitamos la abstracción? Para comprender por qué la abstracción es tan importante en la programación orientada a objetos, volvamos rápidamente a la definición de abstracción. La abstracción consiste en ocultar al usuario detalles de implementación innecesarios y centrarse en la funcionalidad. Considera un bloque de funciones que implementa una funcionalidad básica de celda de carga. Para usar esto, todo lo que necesitamos saber es que se necesita una señal de entrada sin procesar y un factor de escala y nos proporcionará un valor de salida en newtons. No necesitamos saber cómo se convierte, filtra y escala el valor de salida. Deja que alguien más se preocupe por eso. No es de influencia en nuestro programa. Solo trabajaremos con una interfaz simple de una celda de carga. Es bueno saber que el uso de abstracciones está estrechamente relacionado con el principio de inversión de dependencia. Uno de los principios SOLID. Esto se vuelve especialmente importante cuando comienzas a trabajar con pruebas unitarias. Reglas para el uso de la palabra clave ASTRAP. Los bloques de funciones abstractas no se pueden instanciar. Los bloques de funciones abstractas pueden contener métodos y propiedades abstractos y no abstractos. Los métodos abstractos o las propiedades no contienen ninguna implementación, solo la declaración. Si un bloque de funciones contiene un método o propiedad abstracta, debe ser abstracta. Los bloques de funciones abstractas deben extenderse para poder implementar los métodos o propiedades abstractas. Por lo tanto, un FB derivado debe implementar los métodos propiedades de su FB básico o también debe definirse como abstracto. Aquí hay una muestra de una clase básica abstract. Sería función block. La palabra clave pondríamos luego seguido abstract. Para decir que es un FB abstracto y luego el nombre que le queramos dar al FB. En este caso, FB System Base. Los puntos en común de todos los módulos del sistema se implementan en esta clase básica, abstracta. Contiene la propiedad no abstracta n system id y el método abstracto execute. Para esto declaramos la propiedad property n system id que devuelve un uint y también declararíamos un método abstracto que se llama execute. Mientras que la implementación de la propiedad n system id es la misma para todos los sistemas, la implementación del método execute difiere para los sistemas individuales, ya que se ha declarado como abstract. Y cuando luego en cada uno la instanciamos la instanciamos, la instanciamos, la instanciamos, la instanciamos, la instanciamos, el método abstracto, pues en cada uno difiere de los sistemas individuales. Subclase no abstracta, declararíamos el function block, en este caso FB stack system, que es hereda, es una extensión del FB system base, que en este caso el FB system base era un function block abstracto. Las clases no abstractas que se derivan de la clase básica se implementan para los sistemas específicos. Esta subclase representa una pila. Dado que no es abstracto, debe implementar el método Execute, que define la ejecución específica de la pila. En FB Stack System debemos de realizar la programación del método Execute. Y a continuación pasaremos a ver un ejemplo de demostración de la abstracción de la palabra clave abstract en TwinCAD. He utilizado este link como ejemplo y luego también los links que hago referencia para la abstracción, para abstract, que serían el de InfoSys, InfoSys Bekoff, en el cual está explicado el concepto de abstract. Y también en la página de plccoder.com podéis encontrar la palabra clave abstract. Y el primero de todo, este de aquí, es el que nos podemos encontrar, el que vamos a ver a continuación de proyecto de ejemplo. Abriríamos TwinCAD y ya en la carpeta 12, 12 de concepto de la palabra clave abstract. Lo que nos encontramos, primero de todo, hemos definido el objeto, la variable fb loaccel, que es una instancia que hace referencia, referencia a tu, al fb, abstract loaccel. Vamos a ver abstract, abstract loaccel, hemos definido un function block, abstracto, que se llama abstract loaccel, en el cual tiene un método, un método público, abstracto, que se llama getActualValue, que nos devuelve un L real. También hemos creado el objeto, concrete.csv.loader, que es de la clase del fb, concrete.csv.logger. Vamos a ver concrete.csv.logger, este fb, concrete.csv.logger. Aquí, concrete.csv.logger, es un function block final llamado concrete.csv.logger, que es una extensión, es una extensión de la clase del fb, abstract.logger. Vamos a ver abstract loaccel.csv.logger, aquí, abstract loaccel.csv.logger, primero de todo, nos basamos en un function block abstracto, que se llama abstract.csv.logger.csv.logger, el cual hemos creado una variable entre var y en var, que es basi, guión bajo basi, del tipo binaria, bul, y dentro del function block abstracto, astrap.csv.logger, hemos creado una propiedad que se llama basi, que devuelve un booleano. Esta propiedad, esta propiedad es pública, y tenemos su get y su set. Para el get, cogemos la variable que hay entre var y en var de la definición del fb, abstract.logger, y se la pasamos a la propiedad basi, para poderla leer desde el exterior. En el set no tenemos nada. Luego hemos creado un método, un método protected, abstracto, que se llama internal lock, y tiene una variable de entrada, que es la variable message, del tipo stream. Como es abstracto, como es abstracto, no tiene implementación. La implementación estará en las clases que hereden del fb, de la clase abstracta, astrap.logger. Log message es un método público, y como no es abstracto, se hace su programación. El método log message tiene su programación dentro del fb, abstract.logger. El método public log message tiene una variable de entrada, que se llama message, del tipo string, y tiene una variable entre var y en var, que se llama get system time, que es del tipo nt get time, y tiene un parámetro de entrada, que es net id, que le ponemos, lo inicializamos con comillas simples, y qué programación realizamos dentro del log message. Primero de todo, llamamos a get system time, con el parámetro de entrada que tiene get system time, estar, igual a false, repetimos, mientras, repetimos, get system time, estará true, mientras no esté, get system time, ocupado. Cuando ya no esté ocupado, salimos del nrepeat. Con esto hemos cogido el tiempo de get system time, y llamamos al método internal log, que tiene el propio abstract logger. Internal log nos pedía un message como entrada, con lo cual message, internal log message, la variable de entrada message, será dos concatenaciones, concat, de concatenar, pasamos la variable que en get system time, es del tipo, esta variable, time str, es del tipo, una estructura, time str, system time, lo pasamos a string, esta variable, y la concatenamos con esto de aquí, con coma, y con message. Message es lo que le entra al llamar el método public log message. Pues esta sería toda la implementación del function blog abstract, abstract logger. ¿Para qué hemos utilizado esta clase abstracta? Que tiene una propiedad bushy, pública, no abstracta, implementada dentro de abstract logger. Tenemos un método internal, hay un método protected abstracto, que implementaremos en las clases derivadas de abstract logger. Y log message, que es un método público, no abstracto, que tiene esta implementación. Pues bien, lo hemos utilizado para, dentro del fb concrete csvlogger, dentro del fb concrete csvlogger, hemos hecho una extensión, hemos heredado, de la clase abstract logger. Para la implementación ya del concreto csvlogger, que nos hemos apoyado en abstract logger, creamos entre bar y en bar, el objeto, la variable fb fileopen, que llama, que es del tipo fb fileopen, fb fileopen, es de la librería tc2system, y sirve para acceso a fichero. Abriría un fichero. También instanciamos en el objeto fb fileputs, la clase fb fileputs. También necesitamos la variable fb fileclose, que es un objeto a la clase fb fileclose. Creamos la variable state, de tipo entero, y message, de tipo stream. En el cuerpo principal, en el cuerpo principal de concrete csvlogger, hemos realizado esta implementación. Que con un case, con la variable state, lo que vamos a hacer en un fichero es ir escribiendo. Si state es igual a cero, si está en base, entonces sumamos a la variable state, state más uno. Cogería el valor uno. Llamamos a fb fileopen, que tiene una variable de entrada que es bexecut, le pasamos false. Llamamos a fb fileopen, con s net id, entre comillas. El s-padname en c, dos puntos, barra log csv, donde vamos a abrir el fichero, en s-padname. El modo de cómo lo vamos a abrir, con fopen modo append, se abre y se puede añadir, sería esa palabra. Y bexecut a true. Incrementamos state más uno. Llamamos a fb fileopen bexecut a false. Si no está fb fileopen, no está en base, significa que ya se ha abierto, que ya se ha acabado de abrir. Hacemos state más uno, que ya cogería state el valor tres. Y llamamos al fb fileputs, que es para escribir dentro del fichero que tenemos abierto. Lo primero de todo, hacemos fb executa false. Volvemos a llamar al fb fileputs, le pasamos a las variables bexecut a true, s net id, entre comillas. Hfile, el fb del fileopen, el hfile. Y la línea que queremos escribir, que sería message, en este caso. Incrementamos state más uno. Se lo pasamos a state. Ya tendría, para el siguiente ciclo de scan, tendría el valor cuatro. Hacemos fb fileputs bexecut a false. Si no está fb fileputs a envasi, ya se ha escrito, hemos conseguido escribir gracias al fb fileputs dentro del fichero. Ya no está ocupado, le sumamos a state más uno. Y sería el valor ya, el estado número cinco. Y cerramos el fichero con fb fileclose, bexecut primero de todo a false. Volvemos a llamar a fb fileclose, con s net id, entre comillas, vacío, fbexecut a true. Y el hfile, fb fileopen.hfile. Le sumamos a state más uno, se lo volvemos a pasar a state. Y en el estado número seis, llamaríamos a fb fileclose, con bexecut a false. Y si no está ocupado, el fb fileclose no está en base, en bbase. Le pasamos a state cero y el basi, la variable basi, la pasamos a false. Con este function block que hereda del fb abstracto abstractlogger, conseguimos hacer una clase llamada concretecvlogger, que lo que hace es, lo que logeamos, lo escribe dentro de un fichero, de un fichero, el log.csv, el message. ¿Qué más tendríamos? También hemos creado un objeto que se llama concreteadslogger, que es una instancia de la clase concreteadslogger, y la implementación de concreteadslogger, concreteadslogger, es un function block público final, llamado concreteadslogger, que es una extensión de la clase abstractlogger, que es abstracta, y como heredamos concreteadslogger, hereda de abstractlogger, y abstractlogger tenía un método, abstractlogger tenía un método abstracto, que no se implementa dentro de la clase abstracta, sino que estamos obligados a implementar el código dentro de la clase derivada, o de la clase hija, de la clase hija, concreteadslogger. Y la implementación, este método protegido, con la palabra protected, llamado internal log, tiene una variable de entrada, que es message, del tipo string, primero de todo, la variable esta, base, la variable base, que es de, que es de abstractlogger, que es de abstractlogger, en el método internal log, ponemos base a true, llamamos a adslogstr, que tenemos dentro de la librería tc2system, que son, en la carpeta de ads, para enviar mensajes, adslogstring, y tiene las variables de entrada, message control mask, que sería, adslog, mesas tipo log, y a la variable msg, fmt, str, le pasamos message, y a la variable str, arg, comillas simples, y a continuación, base, lo ponemos a false, esta sería la implementación, del función blog public final, concrete adslogger, que hereda, de, la clase padre, astraplogger, que es abstracta, ¿qué más hemos hecho? hemos realizado, hemos creado un objeto, un objeto, que se llama, astraplogger, que está instanciado, mediante el puntero, hacemos un puntero, to, al fb, a la clase, astraplogger, luego creamos, la variable log now, de tipo bool, la variable process1, de tipo entero, y la variable process2, de tipo entero, aquí está explicado, bueno, esto mismo que está escrito aquí, lo he explicado en la documentación, y lo que realizamos es, con case, según el valor de process, si el valor de process es cero, si log now, estrue, entonces, log now, lo pasamos a false, le pasamos a, astraplogger, como es un puntero, puntero to, tenemos que hacer y utilizar, adr, adr, y en este caso, de concrete, de concrete, adslogger, pasamos process2, a 1, y process1, le pasamos la variable process1, más 1, si process1, es igual a 1, y process2, es igual a 0, entonces, astraplogger, será igual, a adr, lfb, concrete, svlogger, pasaríamos process2, a 1, y process1, sería igual, a process1, más 1, si process1, vale 2, y process2, es igual a 0, entonces, astraplogger, sería igual, a adr, concrete, adslogger, process2, igual a 1, y process1, igual a process1, más 1, para el valor 3, de process1, si process2, es igual a 0, entonces, astraplogger, sería igual, a adr, concrete, csvlogger, process2, igual a 1, y process1, igual a process1, más 1, y para el valor, ya 4, de process1, si process2, es igual a 0, entonces, process1, igual a 0, este sería, según los valores, de process1, este case, lo que se va realizando, según los valores, desde 0 hasta 4, a continuación, tenemos otro case, que es para process2, y lo que vamos haciendo, es coger, astraplogger, como astraplogger, es un puntero, es un puntero, a astraplogger, y como hemos realizado, adr, hemos cogido la dirección, de concrete csvlogger, lo que tenemos que realizar, es astraplogger, de referenciarlo, con la ventanita, punto, llamaríamos dentro de astraplogger, a, el método, dentro de astraplogger, al método, logmessage, logmessage, tiene, una variable de entrada, de message, que logmessage, va a ser, concat, la concatenación, del texto, import message, más, más, pasar la variable, proces1, de entero, a tu string, porque concat, nos pide, concat, nos pide, dos variables, str1, y str2, que son del tipo, string, que son las que concatena, concat, está dentro, de la librería, tc2 estándar, dentro de la carpeta, string functions, luego, a continuación, proces2, sería igual, a proces2, más 1, cuando proces2, tenga el valor, 2, llamaríamos, astraplogger, desreferenciado, para poderlo llamar, ya que astraplogger, es un puntero, a astraplogger, al llamar, a astraplogger, llamaríamos a astraplogger, si, si, si no está astraplogger, en base, entonces, proces2, igual a cero, estos serían los dos casos, para proces2, vamos a cargarlo, y vemos lo que realiza, en la variable, lock now, la ponemos a true, vamos a levantar esto, vamos a poner otra vez, cada vez, que hacemos lock now, a uno, nos saca, dos mensajes, import message, uno, y la fecha y la hora, a la que ocurrió el mensaje, y también nos saca el texto, import message 3, con su fecha y hora, volvemos a realizar, aquí lo tenemos otra vez, dos nuevos mensajes, y también, en c, en c logs, en c logs, aquí, c logs, perdón, nos, nos iría, haciendo un log, grabándolo, dentro del fichero, log.csv, si queréis, volvemos otra vez, a darle, le damos un par de veces, una, y dos, volvemos a abrir, volvemos a abrir, log.csv, y, y ahí están, un par de nuevos mensajes, bien, hoy lo que hemos querido ver, es el concepto de, de abstract, en el cual creamos, un fb abstracto, en el cual después, heredarán, unas clases derivadas, unas clases hijas, y dentro de abstracto, podemos tener, métodos y propiedades, tanto abstractos, como no abstractos, las que son no abstractos, hacemos, su implementación, dentro de la clase abstracta, y las que son abstractas, haremos la implementación, dentro de las clases hijas, y como hemos visto, el concepto de abstracto, se puede aplicar, tanto en codecise, como en TwinCAD, y es un concepto importante, para la programación, orientada a objetos, espero que os haya gustado, este vídeo, que haya sido, de vuestro interés, y si os gusta, pues espero que me deis un like, que os suscribáis, para estar atentos, a los siguientes vídeos, y muchas gracias por todo, y hasta el siguiente vídeo, hasta luego, y chao, chao.